¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien. Qué bueno que nos está acompañando este viernes primero de julio. ¡Ah, qué bonito mes! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bonito mes! Viernes primero de julio aquí en su programa Dentro de Ti, transmitiendo en vivo desde el diez cuarenta de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio en Mazatlán. Usted está sintonizando el ciento cuatro punto tres de FM y en Austin, Texas, a través del noventa y cinco punto uno de FM. También estamos llegando a sesenta y tres ciudades de diez estados de la Unión Americana a través de cable Radio Network. Muchísimas gracias. Bienvenidos a su programa. Bienvenido, Julio. Qué bueno que nos acompaña en este programa de las suegras. Que la verdad, la verdad, estoy como ay, como media no consternada le he de decir, pero sí como como haciendo reflexión por lo que acaba de suceder ahorita aquí en Avenida María Notero, en donde si me pongo a pensar, digo, Dios, ¿a dónde hemos llegado los seres humanos? ¿Qué calidad de persona tendría que ser? Mire, antes o nosotras, por ejemplo, tenemos una discusión, usted y yo, y nos peleamos de frente y te digo, ¿verdad? Me caíste gorda por esto y esto. Y antes, pues, se agarraban a moquetazos y aguamazos y luego las pandillas por la pandilla, uno contra la otra pandilla, ¿verdad? Y luego en los ranchos, pues, los capuleto contra los quién sabe qué y pero teníamos ese valor civil, los seres humanos de enfrentarme a ti como persona y decir, tú me hiciste esto y y a lo mejor te agarraba plomazos, pero de frente o nos agarramos a cachetas. Digo que tampoco es, ¿no? Lo mejor. Yo creo que por eso Dios nos dio dos orejas y una boca para que escucháramos más de lo que hablamos, pero bueno. Sin embargo, déjeme le digo, ¿cómo, cómo pueden, y no es una crítica, sino una reflexión, ¿cómo puede haber alguien que por tres pesos sea un asesino a sueldo, no? Porque yo no creo que, que el que le hizo, este, el que valió a este, a esta persona, pues haya sido el ofendido, yo creo que es alguien pues a sueldo, ¿no? ¿Cuánto puede valer una vida? Me pongo a pensar. Y bueno, esta persona ya se fue, pero, y digo, ¿y si este viernes era la graduación de su hijo de la prepa? Y ya les llevó para, digo, es algo realmente importante y significativo este día para toda su familia. Pero si aparte de importante y significativo por la pérdida, era importante y significativo por algún festejo, y me pongo a pensar, ¿y si este señor se salió peleado con la vieja, con la esposa o con los hijos? O la señora le puso tres, cuatro, este, gritos porque salió molestísima hoy y salieron peleados, ¿cuándo va a tener la oportunidad de decirle que te vaya bien, ¿no? Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día. ¿Y qué pasaría si eso no sucedió, no? No sabe usted hasta dónde puede trascender esto, pero hagamos nosotros que un evento tan desagradable y tan triste como este tenga un sentido para nuestra vida. Le dijo a sus hijos hoy al salir de casa, hijo, ¿te amo o te quiero? Independientemente de todos los gritos y sombrerazos, ¿te amo entrañablemente? O le dijo a su esposo, viejo, te veo en la noche, te quiero. Se despidió amorosamente de los suyos, porque nosotros salimos de casa pero no tenemos ninguna garantía de que vayamos a regresar. Porque si usted vende garantías, dígame dónde yo le compro una para mis hijos, para mis hermanos, para mis papás y para mí, ¿no? Nadie tenemos esa garantía. Nadie podemos asegurar que vamos a regresar. Lo único que podemos asegurar es que cuando yo me despida de la persona, ¿sí? Que amo en el día cuando yo me despida de esa persona, voy, sí le puedo, sí, sí tengo el control de decirle un lindo día, te amo. Así que si no lo ha hecho, en este momento le mando un WhatsApp a sus hijos, a su esposo, aquella persona que para usted es importante y le dice, te espero de regreso a casa y mi amor te acompaña hasta que regreses. Porfa, ¿no? Vamos haciendo que este evento tan, tan desagradable, tan, este, de mal sabor, vamos a convertirlo en una bendición. Y bueno, pues ojalá le podamos ayudar un poquito a esta persona, ahora que se fue, y decir, mira, gracias a tu ida, a tu manera de irte, yo tuve este detalle a partir de hoy con todos los míos, ¿no? Y que Dios te bendiga y que la luz te acompañe allá a donde tú vas, ¿verdad? Yo creo que podríamos hacerlo. No nos pasa absolutamente nada malo y yo creo que mucho bueno. Bueno, pues, ¿qué le parece si después de esta reflexión? Pues le leo otra, la de hoy, ¿sí? Vamos a nuestra reflexión. Momentos de reflexión dentro de ti. Nadie fracasa, solo está ampliando su experiencia y conocimiento. Frase matona, ¿verdad? Usted que sea chin, fracase. No, mi reina, estamos ampliando nuestra experiencia y conocimiento. Y le voy a dar nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros. 31 22 11 90 36 47 18 83 o mándenos un mensaje a nuestro WhatsApp 33 10 19 0 7 12. 33 10 19 0 7 12. Y déjeme veo. Dice, ah, no, este era para Leti, ¿sí? Este es para Leti, este mensajito que está aquí es para Leti. Bueno, estamos platicando de las suegras, estamos platicando de las suegras, de la relación suegra y yerno, este, como a veces es mucho más fácil de las suegras. Ayer alguien me preguntaba que por qué se le llamaba suegra. La verdad no sé, no tengo la menor idea de por qué, pero yo recuerdo que alguien en algún momento me dijo que era la contracción de dos palabras, suerte negra, suegra, pero la verdad a mí no me lo crea. Este, no sé cuál sea la, el origen de la palabra o por qué se les dice suegras, porque, por ejemplo, en Estados Unidos no se les llama, nosotros le damos la interpretación de suegra, pero ellos no le dicen, no hay una palabra que se llame suegra, sino mother-in-law, ¿no? Es así como, como nuestra madre en ley y una cosa así, este, o nuestra, o nuera es, no es mi daughter-in-law. Entonces es así como, como que la interpretación más cercana sería, este, nuera, ¿no? Pero a nosotros nuera, pues es, no era la que yo quería para mi hijo, tampoco sé la, cuál, de dónde vienen y por qué nos ponen eso. Pero hoy le voy a hablar de un aspecto importante entre nuera y suegra y cuñadas, como a veces el hecho de sentir que llega alguien a quitarme mi lugar en la familia, puede ser muy amenazante, sobre todo cuando mi único proyecto de vida era ese hijo, y esto es mucho menos fácil con los hijos únicos. Un hijo único, uf, que llegue otra mujer a la vida de nuestro hijo, a veces no puedes, no es tan agradable, ¿sí? Y sobre todo le digo, cuando las madres, esta mamá, su único proyecto era ser la mamá de este hijo, y si no pudo tener más hijos por, por, por algún problema físico, pobre nuera, ¿eh? Porque es como, como una acuerdo tácito de que vamos a estar los tres juntos siempre, y la realidad no tiene por qué ser así. Vamos a corte, quédate con nosotros, ahorita regresamos. Mi reina, lo que me acabo de encontrar, mire lo que me acabo de encontrar, el significado de las suegras. ¿Qué significa suegra? No, pues con razón nos traen asadas, mi reina, si los significados no crea que están bonitos. Según, este es así como el más sencillito, la Real Academia Española, la palabra suegra tiene tres acepciones, madre de un cónyuge respecto al otro, la parte más delgada y cocida de una rosca de pan, en donde se unen los extremos del rollo de masa, y en Canarias, rodete que lleva peso sobre la cabeza. ¿Ha visto los panaderos cómo se ponían un rodete aquí para poner el canastón? Ah, bueno, ese rodete se llamaba la suegra. Luego, madre política, es el nombre que es de madre, es el nombre aplicado al lenguaje pulido a la suegra. En realidad, yo digo, política, madre política, nos da a entender que hay que poseer una gran habilidad y astucia para tratar con los afines, al igual que los políticos. No se ha de carecer de bastante mano izquierda, sutil, diplomacia, encanto superficial e hipocresía refinada. ¿Qué hubo? Según los diccionarios etimológicos, barcino y corominas, la palabra suegra en sánscrito, cur, significa prevalecer, dominar. Proviene, no obstante, del latín socra, que derivó del fenómeno correspondiente empleado con mayor frecuencia. La suegra desempeña un papel más importante en la vida familiar que el suegro, por su difícil relación con la nuera y por la vida más casera de ambas. De ahí, que su nombre tradicional sirviera de base para la denominación romance de suegra a suegro. De acuerdo con el diccionario etimológico, entonces, fíjese ya lo que llevamos, ¿no? Madre política porque se requiere de mano izquierda, hipocresía leve para poderla tratar. Este, luego dice, en el diccionario etimológico de la lengua italiana, la soucera, que es suegra, o una dona autoritaria e vivéstica, que significa litigiosa, difícil de contentar. El término nora, o nuora, que es nuera, la mujer del hijo, procede del latín nurus, que significa mujer joven. Entonces, ya sabemos cuál es el significado de, ¿no? El significado de lo que significa suegra y lo que significa nuera. Y ya de ahí, bueno. Sin embargo, fíjese que, por ejemplo, no estamos tan retirados, ¿eh? En Grecia, en Grecia, esto creo que yo ya se lo había comentado. En Grecia, hablamos de la gran mamá. La gran mamá es la suegra. Y en casa de los varones, está la casa materna, que es la casa, la gran casa. Y hay como cuartos o como pisos o como departamentitos en donde los hijos se llevan a vivir ahí a su esposa. Y todos, todos los hijos, todos los días comen en casa de la gran mamá, es decir, en casa de la suegra. La suegra tiene acceso a cada una de las casas de los hijos, tiene llave de cada una de las casas. Y todas las nueras, a determinada hora, bajan a ayudarle a la gran mamá a hacer de comer. Los hombres se sientan a comer y las mujeres son las que sirven a los invitados. Viera qué suave. Yo digo, qué bueno. Yo en la vida me voy a tocar a casar con un griego, ¿no? Es así como vivir en casa. La suegra puede entrar a tu casa a la hora que se le pegue la gana. Todos los días tienes que comer con todo el bolonononón, ¿no? Y ahí la suegra es la gran mamá. Entonces, tiene una jerarquía diferente, ¿sí? Una jerarquía diferente. Este, tiene muchísimo poder. Ahí es como que hay mucho machismo. Nosotros diríamos, pues sí, si todas las mujeres ahí andamos como hormiguitas sirviéndoles a los señores. Pero, pero pues es la mamá, ¿no? La que pone la regla ahí. Entonces, bueno. Le decía yo, ¿y usted cree que ellas se pelean? ¿Están? Claro que no. Todas están. Bueno, no. Yo no dudo que alguna de ellas vaya a estar molesta, ¿no? Por, por tener que ir a ayudar de diario a la gran mamá. Pero, pero es como, como parte de la cultura. O sea, ni siquiera se cuestiona si está bien o está mal. O sea, ni siquiera se cuestiona eso. Es, es algo que, que se da, ¿no? Como por default. Aquí nosotros, por ejemplo, la madre quiere hacer exactamente lo mismo. La mamá quisiera tener ahí a sus hijitos todo el tiempo alrededor de ella, debajo de sus alas. Pero, no incluyendo a las nueras. Esa es la diferencia. Que aquí en México no se incluye a las nueras. No se incluye como para la labor. Y usted obsérvelo simplemente. No digo que en todos los casos, pero sí pasa. Cuando usted llega a casa de la suegra, la suegra es la que le quiere servir al hijo. Pocas veces decimos, oye, sírvele a tu marido, hija. Ahí está la comida, ¿no? Si el hijo terminó de comer y quiere más, la que se levanta generalmente es la mamá. La esposa, ¿no? La mamá. A menos que se empiecen a pelear las dos por servirle al, al tipo, ¿no? Es decir, no señora, yo me levanto y yo le pago. Y la señora, no, que esperanzas, tú siéntate. Puede haber como dos intenciones ahí. Dame la oportunidad de que el único día que viene mi hijo, porque la única manera que yo tengo para demostrarles mi amor, es la única forma, es estando yo sirviéndole. Es la que nosotros conocemos. Y entonces, bajo este, bajo este lenguaje, que nunca es hablado, siempre es un mensaje muy tácito. Dame la chance de ser yo la que lo atienda. Pero que también atendamos a la nuera. Es decir, a ver, ustedes ahorita son mis invitados. A mí no me gusta que entren a mi cocina. O denme la oportunidad de atenderlos ahora a los dos. Y entonces, con los dos tenemos los mismos, el mismo comportamiento. No nada más con uno. ¿De acuerdo? No nada más con uno. Entonces, vamos revisando esta parte, ¿sí? Porque a veces, sí atendemos al hijo, pero a la nuera no. Entonces, ahí ya lleva jiribilla, ¿verdad? Ahí lleva cierta jiribilla. Mira, ¿qué es lo que pasa cuando la suegra y la nuera tienen conflictos? Ya sea por parte de la suegra o ya sea por parte de la nuera. Es una situación enferma, ¿eh? Porque tan loco enero como febrero. Si cualquiera de las dos empieza a hacer conflicto, el conflicto es de ambas. Porque a lo mejor la señora hace conflicto criticándole continuamente que va arrugado. Ay, mi hijita, pero entre broma y broma, ¿eh? Ay, hijo, vienes disfrazado de pasa. O sea, viene arrugado, ¿verdad? Como que no le plancho a la mujer. Y entonces, la nuera obviamente se siente aludida. ¿Qué le importa si va disfrazado de pasa, mi reina? Digo, si no es un plebe de cinco, diez, quince años. O sea, es un hombre de treinta y tantos años. Si a él le gusta ir a la manta hindú, su problema. ¿Cuál problema para nosotros? Sí, ese es su problema. Pero es, es, es que mi hijo era tan prendidito. No lo hubieras visto. Le gustaba que saliera la rayita de la camisa, ¿no? Y ahora lo veo de veras, ¿no? Tipo manta hindú, guandajo, guandajo. ¿Qué nos importa? Ya no es harina de nuestro costal. Lo seguimos amando. Pero lo que nosotros estamos diciendo por debajo del agua es, ay, mi hijo, qué tonto eres. Qué, qué, qué mal escogiste a tu esposa. Y si mi hijo es tonto, ¿de dónde nació? ¿En una maceta? Nosotros no damos hijos tontos, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros apuntamos con un dedo hacia adelante, hay tres que nos están apuntando a nosotros. Así que aguas por ahí. Vamos a corte. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Ay, me encantan sus preguntas. De verdad, me encantan sus preguntas. Me imagino que estás súper chiquita, mi vida. Me dices, este, cuando uno conoce por primera vez a su suegra, ¿la saluda de mano o de beso? Mi vida, me veo en esas, ¿eh? Bueno, le llevo galletas o qué le llevo, ¿no? Mi vida, yo creo que debes de estar chiquita porque sí es así como el nervio, ¿no? Ay, no. Bueno, te voy a decir. Si me dices qué edad, te voy a decir más o menos qué es lo que nos gustaría. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, 20 años, 23 años, quiere decir entonces que tu suegra debe tener unos 45 o 50 años o más, ¿no? ¿En qué nos fijamos? Sobre todo en la vestimenta. Claro, si tú eres de vestirte como muy, este, sexosa, ese día evítalo. Ese día evítalo. No quiere decir, no quiere decir que tengas que transformarte en lo que no eres. Simplemente es una estrategia, acuérdate, es mano izquierda, porque a final de cuentas a quien tiene que, este, gustarle o no gustarle es a tu pareja, no a tu suegra. Pero evítale un soponcio a tu novio, no, porque tu novio, por supuesto, va a estar, mira, la madre siempre importa, siempre, aunque digamos que no, que no nos importa lo que diga la mamá y que siempre importa. Y hay mamás que somos muy imprudentes que vamos a dar una evaluación acerca de esto, ¿no? De la nuera. Y aunque no nos deba de importar si está bonita o está fea, siempre el hecho de ver si es educada, si saluda, si sonríe, cómo va vestida, más que lo que le lleves. Mucho más. Cuida mucho tu vestimenta, que sea una vestimenta, no te estoy hablando que te lleves vestido de Coco Chanel, no, pero que sea una vestimenta de una chica decente, sobre todo, porque así decimos las mamás. Ahora, si tú te vistes así, sexosa y te vale gorro y no te importa y que te quieres imponer, ah, vete como quieras, pero ahorita te digo que vas a entrar con el pie izquierdo, ¿eh? Y ya me imagino el soponcio y el susto. Sí es de buena educación y esta es parte, pero no nada más con la suegra reina. Cada vez que llegues a casa de alguien, llevar un presente, no sé, tres manzanitas de las que tienes ahí, no tienes que ir a comprar cosas. Tres manzanitas de las que tú compraste de tu frutita del fin de semana, que la lleves en un platito mono, yo le recomiendo comprar este platitos monos y en esos regalarlo. Y es, ay, déjame tendrá tu platito. No, va con, de regalo con todo y platito o con todo y trastecito. Claro, algunas lo llevan en una bolsa, algunas lo llevan en un plato desechable y así la van a recordar. Ay, ¿qué hacemos con este plato? Lo tiro, lo guardo, ¿qué hago con el plato? ¿no? Pero si es un platito lindo, siempre los platitos lindos, aunque no sean del juego de la vajilla, nos sirve para poner abajo de una macetita para que no nos encharque el mueble, ¿cierto o no? Y se ven súper lindos. Cómprese unos platitos lindos, no tienen que ser, ya sabe, la vajilla de bacará, pero platitos lindos que son económicos y usted lleva sus manzanitas con esto en este platito y se va a ver súper linda. Una canastita con galletas, sí, ¿no? Este, pero, pero no porque es la suegra, es como este detalle y si usted lo incluye este detalle a su día a día con la suegra, con su mamá, con, que nos invitan a comer, bueno, pues de perdida hay que llevar el virote, ¿no? O una gelatinita de postre, llevar algo. Este, yo dando el consejo y el otro día que me fui a comer con mis amigas a casa de una amiga, bueno, no lleve más que hambre, pero la verdad estaba así y llegué apenadísima, pero de lo más apenada que se puede imaginar, pero siempre es lindo que nosotros llevemos un detallito. Si tú haces las galletas o los brownies o eso, mejor, vas a quedar mucho mejor todavía, ¿sí? Y luego me dicen, ¿es lo mismo que sucede con la hija o con la pareja homosexual del hijo? Déjame te pregunto, déjame ver quién me pregunta esto, dice, me pregunto, ¿aplica igual hacia la pareja de hijos homosexuales? Aplica exactamente igual, pero aquí tenemos un grado mayor de dificultad. Primero, nos cuesta mucho trabajo aceptar la homosexualidad de un hijo, llámese hombre o mujer. Cuesta mucho trabajo, porque no es la expectativa deseada. Nadie dice cuando esté embarazada, ay, ojalá mi hija sea homosexual, ojalá sea lesbiana. De verdad, ¿verdad que no? Pedimos, ay, señor, que esté bien, que sea niño o niña, pero que esté bien. Entonces, cuando nuestra hija o nuestro hijo nos revelan que son homosexuales, primero es una gran desilusión. Este, si nos logramos recuperar, decimos, bueno, lo amo igual porque es mi hijo, ¿verdad? No era lo que yo hubiera querido, lo amo igual porque es mi hijo. Pero cuando ya nos lleva a una pareja, es como confirmar y reconfirmar que no hay vuelta para atrás. Y se debe de tratar con el mismo amor, y le voy a decir por qué. Esta es una reflexión para nosotras las mamás, las suegras. ¿Qué cosa más maravillosa que amen a nuestros hijos? Y que nuestros hijos se sientan amados, ¿no? Y cuando la pareja está con nuestro hijo o con nuestra hija y se aman los dos, yo creo que es el mejor regalo. ¿Por qué ser un obstáculo? ¿Por qué decir, es que me lo pone en mi contra? A ver, pues ni que haya tenido usted a una persona que no tiene, este, dos gramos de cerebro como para que cualquiera que acaba de conocer dos años atrás lo ponga en su contra. Digo, no, no, no ponga en tan bajo nivel a su hijo. Mi reina, nadie nos voltea a los hijos. Es que desde que se juntan, desde que es, es, anda con ella y con su familia. Vieras cómo ha cambiado mi hijo. No, no, cambia mangos. Siempre ha sido así. Nosotros hoy en la mañana estamos platicando de algo, decíamos, ¿cómo ha cambiado? No, siempre ha sido así. Desde pequeñito, que hoy lo vemos en la magnitud de una persona adulta, es diferente, pero en esencia siempre fue así. Que nos quisimos hacer la idea de que era, es otra cosa, pero siempre ha sido así. Las personas así son. No cambiamos, pues, ¿no? No cambiamos. A veces le sumamos virtudes a nuestra vida que nos hacen más, este, mejores personas, ¿no? O a veces nos quedamos igual de primitivos y no nos pulimos y, pues, nos sale lo que hay, ¿sí? Pero para usted, mamá, qué cosa tan maravillosa que hombre, mujer o bestia ame a mi hijo. Definitivamente. Qué maravilloso. Es como poder morirme tranquila porque sé que mi hijo se queda acompañado de alguien que lo ama y que lo ama muchísimo. Pero, ¿qué sucede? Y aquí viene la pregunta. ¿Qué sucede cuando vemos que esta chica o este chico abusa de mi hijo? Y, por supuesto, es algo que no nos gusta ver cómo nuestros hijos sufren por el abuso, ¿no? De la pareja. Pero se nos olvida que si ellos lo permiten es porque traen un aprendizaje detrás. Y no es para que usted se sienta culpable. Es simple y sencillamente para que respete el proceso. ¿Sabe por qué? Porque hay una lección detrás de esto que él tendrá que aprender, ¿no? Y luego me preguntan, mi suegra nunca me aceptó. Ella y mi esposo son de carácter fuerte y cuando mi esposo no está de acuerdo con ella en algunas situaciones, ella me culpa a mí. Pues, claro, mi reina. Por supuesto. ¿Tú crees que va a decir, ay, este infeliz sacó mi genio? Pues, claro que no. Va a decir, por culpa de la vieja no me da el avión a mí, ¿no? Como que si fuera al principio, nada más desde que se casó con usted. Dice, dice que yo lo pongo en su contra y ella cree en la brujería y lleva la foto de mi esposo y le dicen que yo lo tengo muy trabajado. Ay, tómalo como broma, reina. O sea, tómalo en el doble sentido, ¿no? Pues, claro. ¿Usted cree? Pues, claro que lo pongo a trabajar de noche y de madrugada, ¿sí? No se lo tome tan personal. Qué bueno que tú no crees en esa charlatanería. Acuérdate, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y, sí, claro que le van a creer a ella al principio. ¿Y sabes por qué? Porque es su mamá, ¿sí? Porque es su mamá que, o sea, no creerle es algo tan difícil. No los pongamos en ese predicamento. Que vayan y que visiten a su mamá a la hora que quieran y cuando quieran. A final de cuentas, es un lugar en el que nosotros no podemos competir. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y, bueno, tengo una pregunta que dice que no tiene nada que ver con el tema, pero con muchísimo gusto te la contesto, reina. Dice, necesito unas palabras de aliento o que me dé su opinión. Mi esposo tenía 12 años sin ver a su mamá. Se dio la oportunidad de arreglar su situación migratoria y decidimos ir a México este julio del presente año. Pero como nuestros hijos de 11, 7 y 5 salían de vacaciones en junio, quería aprovechar para pasar más tiempo con sus papás y así también los niños con sus abuelos. Así que se fueron el 23 de junio, pero para mí ha sido una situación difícil porque nunca me había separado de ellos y me siento una mala madre. Les hablo a mis hijos todos los días y les pregunto cómo están y ellos dicen que están bien, pero que me extrañan mucho. Les digo que no se preocupen que ya me lo voy a llegar. Tengo que esta separación de 15 días les pueda afectar psicológicamente. La verdad, me siento muy triste. Me pudiera dar su punto de vista. ¿Cree que mi esposo y Yusimos vienen a decidir que se fuera antes con los niños y yo llegara después? Pues, claro, reina, por supuesto, no les pasa nada. Tus hijos ya tienen que separarse de su mamá, sobre todo el de 11. Ninguno de tus hijos, si tú me dijeras, es un bebé de dos meses, de dos años, apenas va a cumplir los tres, te diría, ay, sí, no debiste de haberlo dejado ir con su papá solito. Pero tienen 11, 7 y 5, muñe, no pasa nada. Mira, qué bueno, y si son varones, qué bueno que estén con su papá. Tú, apláudete, es la primera separación de muchas que vas a vivir y que vas a recordar ahora y ellos van a recordar y tú lo vas a poder utilizar como, ¿te acuerdas aquella vez que te fuiste a México con tu papá y te acuerdas que nos extrañamos, pero nos veíamos mucho y no nos pasó nada y sobrevivimos? Ninguno de los dos morimos, morimos de extrañamiento ni de amor. Ah, bueno, seguimos vivitos y coleando, ¿verdad? Ok, pues así podrás hacerlo, hijo, cuando tú te vas a estudiar a otro lugar, cuando tú te tengas que ir a vivir a otro espacio. Vas a tener este punto como un referente de lo fuerte y de lo bien que ellos sobrellevaron tu ausencia. Un aplauso para ti, mi reina, ¿eh? Dice, yo no me meto en la vida de mi hija, la casada, mi yerno no me quiere por eso, que porque no me intereso por su vida y por sus problemas, el cual yo le dije un día, es su vida y vívanla como quieren y por eso me dejó de hablar. Ya lleva siete meses sin hablar, ¿eso cómo le llama? ¿Suegra o metiche? ¿Suegra o no metiche? ¿Suegra o no metiche? ¿Suegra o no metiche? ¿Sí? Otra fuera de tema, pero importante, dice, ayer no pude oír su programa porque al sintonizar estaba el club de mamás en su lugar. Pensé que habían movido los horarios, pero no. Hoy al conectarme, la primera media hora lo escuché a usted y después de regreso de comerciales, otra vez estaba club de mamás. Apagué mi celular, lo encendí después de cinco minutos y estaba usted otra vez. No sé si sea un problema de transmisión. Se lo comunico para que chequen, porfa. Y dime de dónde me llamas, 559, no sé de dónde sea esta clave helada, 559. Dime de dónde me llamas y yo con mucho gusto, de todas maneras ahorita ya lo leí al aire y como están monitoreando, seguramente ya lo escucharon. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Dice, cuando me enteré que mi hijo es gay, sentí un dolor que no puedo superar, el miedo a que le pase algo, lo amo más y le pido más a Dios por él. ¿Qué hago? Mil gracias y bendiciones. ¿Qué hace? Amarlo. Amarlo y amarlo mucho. Porque yo creo que ya es suficiente con toda la homofobia que va a encontrar en el mundo como para que usted también lo rechace. Los homosexuales sufren más el rechazo de su propia familia que de la sociedad. Entonces, aquí es el momento del amor incondicional, mi reina, ¿sí? Aquí es el momento de acompañarlo. Y si le lleva al novio, tratarlo bien, como si le llevara a la novia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestro hijo. Así que, la verdad, yo te diría amarlo mucho. Hay un libro excelente que te puede dar mucha información para comprender el mundo en el que va a incursionar tu hijo. Y sería muy bueno que lo leyeran los dos juntos. Se llama, madre mía, ay, mi amante alemán. Déjame decirlo, se llama, es de Mariana Castañeda, Mariana Castañeda. Se llama, ahorita te digo, ay, no, bueno, pues ahorita, ¿cómo, verdad? Déjamelo, Google, espérame tantito. Ahorita te digo el nombre, se llama, ah, la homosexualidad. Déjamelo, desde adentro. No, la homosexualidad, desde, no. Desde adentro, déjame, híjole, qué barbaridad, cómo se me, de verdad que, este, se me fue. Déjamelo busco y, ¿qué te parece si me lo preguntas por inbox en mi Facebook? Y con mucho gusto te lo contesto allá, ¿sí? Alicia Soltero Medios, porque la verdad no, 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 ahorita no me acuerdo. Dice, quiero rentar casa y hay una que se adapta a mis necesidades, pero está frente a la casa de mi madre. No, no, lejos. No, por favor, reina, te vas a arrepentir muchísimo. Lo más lejos de la mamá y de la suegra. Dicen que Dios, ¿cómo dicen? Dicen, Dios es la casa de todos, pero cada quien en su casa. Y tan cerquita, habla de la incapacidad de separarme de mi mamá. Te va a generar problemas, ¿no? Dice, ahorita que lo menciona, mis suegros nos pidieron a mi niño de dos años para llevarlo de vacaciones a la playa una semana y dijimos que sí. ¿Cree que esté mal que el niño vaya? Pues ya le dijiste que sí a la suegra, pero yo creo que le va a ir muy mal a tus suegros, porque el niño va a llorar porque te va a extrañar, ¿sí? Ah, de Fresno, California nos están llamando. Pues hay que checar eso, ¿no, Inge? Por favor, si lo puede checar, porque aparecen esos programas de Club de Mamás. ¿Quién sabe qué estará sucediendo ahí? Dice, la niña tiene 11 y los otros son hombrecitos. Muchas gracias. Ah, qué bueno que le sirvieron mis palabras, mi reina. Qué bueno que ya está, este, ya está así como, como más tranquila, ¿no? Que le sirvió. Ok, el mío es Alicia Soltero Medios. Sí, a ver, déjame te lo pongo aquí. Madre santa, ¿por qué no me escribe temprano, mi reina? Ahorita ya tengo el montón sin contestar y ya me entró el nervio de que a lo mejor no le voy a poder contestar. Ahí va. Mi suegra ha estado muy molesta porque estoy lejos de mi hijo. Él tiene 15 años, pero tuve que trabajar siempre. Mi esposo no se hizo responsable y ahora soy mala madre. Sin embargo, nunca me lo dejó. Solo pide dinero. Nunca me lo dejó. Solo pide dinero. No entiendo la pregunta. Nunca te lo, o sea, el niño no vive contigo. El niño se lo quedó tu suegra. No entiendo la pregunta, reina. La nueva pareja de mi hijo no se maquilla ni se viste bien. Solo por costumbre, pero mi hijo es abogado con un buen cargo a su trabajo. ¿Cómo puedo hacer que se vea mejor? No, usted no puede hacer nada. Absolutamente. Que tiene usted que andar diciendo, hija, si tiene un buen cargo, si es abogado, este, pues puede ser, ¿qué le digo? ¿No? Este, el presidente o el rey, pero si su hijo eligió a esa mujer por algo, por algo, ¿no? Y el hecho de usted querer mejorarle la plana, le está diciendo a su hijo que no supo escoger. Y si no supo escoger, ¿qué es? ¿Qué es? Tonto. ¿Usted tuvo hijos tontos? No, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces no nos metamos ahí. Dicen, me dicen que la señal está muy mal. Yo he cambiado el servidor y sigue muy mal. Se va y viene la señal. Ay, qué lástima. La verdad, este, ¿quién sabe qué es lo que esté pasando? Y sí, sé que es fuera del país porque tampoco esta clavelada la reconozco. Dice, yo vivo al lado de mi suegra y ya tengo suegritis. Ya me urge. Ya me ensuegré. Horror, ¿qué hago? Cámbiese de casa. Reina, cámbiese de casa. Ay, sí, muchísimas gracias. El libro se llama, el libro es La experiencia homosexual de Marina Castañeda. Mil gracias, eh, por soplármela. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya me tengo que ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado, mi reina. Es fin de semana. Haga un alto en su camino y dese cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer. Y recuerde con lo que iniciamos. Ya le dijo a los suyos que los ama. Buen momento para mandar un WhatsApp. ¿Lo cree? Hasta el lunes. Hasta el lunes.